El precio del petróleo a nivel internacional cayó a su nivel más bajo de los últimos tres años. La cotización del barril se situó en 74 dólares con 21 centavos. Nueva Caída registró el precio del petróleo en los mercados internacionales llegando a su nivel más bajo de los últimos cuatro años. Este jueves se cotizó a 74 dólares con 21 centavos el barril, lo que representa una caída de alrededor de 3 dólares. Lo que sí es cierto es que la economía está preparada para lidiar con los precios más bajos, las inversiones van a seguir y tendremos que ver, dependiendo de lo que pase con los precios, si hay más ajustes. La baja demanda por la autosuficiencia de Estados Unidos y la crisis de Europa son las razones del desplome en el precio del crudo. La caída está en el presupuesto de Ecopetrol. Podemos decir que respecto a lo que son nuestros precios presupuestales, todavía estamos dentro del nivel de precios presupuestales. Se estima una mayor caída para las próximas semanas.